La otra noche Pensé que estaba dormida, pero el celo me mataba Y me empecé a preguntar ¿Quién estará marchitando la flor de su boca? ¿Quién estará estrujando su blanca tersura? ¿Quién se estará siendo dueño de su alma que es loca? ¿Quién estará despojándome de su ternura? Esa noche fue que supe que la amaba Porque el celo me mataba Y llorando yo me fui Esa noche con mi mente batallando Me fui a mi casa llorando Y llorándome dormí ¿Quién estará marchitando la flor de su boca? ¿Quién estará estrujando su blanca tersura? ¿Quién se estará siendo dueño de su alma que es loca? ¿Quién estará despojándome de su ternura? La otra noche cuando toqué a su puerta Sabiendo yo que ahí estaba Te negaste a contestar Ya era tarde Pensé que estaba dormida Pero el celo me mataba Y me empecé a preguntar ¿Quién estará marchitando la flor de su boca? ¿Quién estará estrujando su blanca tersura? ¿Quién se estará siendo dueño de su alma que es loca? ¿Quién estará despojándome de su ternura? Esa noche fue que supe que la amaba Porque el celo me mataba Y llorando yo me fui Esa noche con mi mente batallando Me fui a mi casa llorando Y llorándome dormí ¿Quién estará marchitando la flor de su boca? ¿Quién estará estrujando su blanca tersura? ¿Quién se estará siendo dueño de su alma que es loca? ¿Quién estará despojándome de su ternura? ¿Quién estará despojándome de su ternura? ¿Quién estará despojándome de su ternura?